Miren amiguitos, yo pasé a tomarme un desayuno acá Me tomé un café y un sanguchito y este se llama Arobasque y ya tomo el bombo hacia Santiago hay mucho sol y hace mucho calor es un día espectacular como para salir con la familia y este es el las personas católicas no es mi caso pero en el caso de muchas personas que yo conozco es el santuario ese es el santuario de Arobasque las personas que no conocen, que me preguntan a mi ese es el santuario ese me imagino que debe ser donde donde duerme es mi locura la verdad que no, yo no entiendo mucho de estas cosas esta es la carretera que va a Santiago hacia mi izquierda a Santiago, hacia mi derecha que va a Pagaviña guatita llena corazón contento así que voy llenito de energía ya que estén bien era solo para mostrarlo chao a Santiago a Santiago a Santiago a Santiago pero Gracias.